Yo tengo que deliberar sobre el tema del acto administrativo a la conducta administrativa, análisis comparado. Esto es un tema bastante amplio, por lo cual tenía un intercambio de correos electrónicos antes de venir a Costa Rica con el doctor Milano. Hoy hemos enviado todo un listado de preguntas que podrían ser de interés desde una perspectiva de Costa Rica, del derecho administrativo costariquense, frente al derecho administrativo en Alemania. No voy a poder tratar todos los puntos claves que ha mencionado el colega don Aldo, pero algunos de ellos. Una pequeña introducción más bien abstracta, si me permiten, sobre la pregunta por qué reflexionamos sobre la conducta administrativa hoy en día. Es un poco teórico, pero refleja el debate de cada día contemporáneo entre juristas, entre expertos de las ciencias del Estado, de las ciencias sociales y políticas. Y, por supuesto, entran cada vez en el juego, como ustedes sabrán, muy bien los economistas, cuando hablamos de la conducta del buen government, de la gobernanza de la administración pública. Luego, les voy a informar sobre el state of the art del debate sobre las actuaciones informales, llamadas informales en Alemania. En el tercer paso trataré unas actuaciones alrededor del propio acto administrativo, que me pido el doctor Milano. Y el punto más importante, según mi modo de ver, sería tratar sobre el contrato administrativo, o bien el contrato de derecho público, como forma idónea en el campo de lo que nosotros en Alemania llamamos, y esto ya se ha mencionado allá, lo que llamamos la administración cooperativa, o más en el sentido más amplio, estamos ante el fenómeno del Estado cooperativo. Y enseguida vamos a ver qué es exactamente esta teoría o esta idea del Estado cooperativo, cómo se articula. Antes de empezar, antes de entrar en los detalles, permítanme dos anotaciones previas. Primero, ya hemos hablado sobre si existe una traducción al castellano de la ley alemana de procedimiento administrativo. Sí, sí que existe. Y aquí en mi presentación encuentran la dirección de la página web, donde se puede encontrar una traducción al castellano, por supuesto. No se trata de una traducción actual. Hace algunos años, no sé, cinco o seis años atrás, que se ha hecho esta traducción por colegas en la Universidad de Buenos Aires. Pero sí podrá servir para ustedes como punto de reflexión y de orientación cuando se trata de tratar sobre el derecho alemán. Bueno, segunda anotación. Yo hablo sin manuscrito, de manera libre. Pido, perdón, por todas las lecciones, sino violaciones del castellano. Si no me entienden, pregúntanme. Me pueden interrumpir a cualquier hora cuando les parece y podemos aclarar los asuntos. ¿Por qué reflexionamos sobre la conducta administrativa? Pregunta de salida. Normalmente todos nosotros hemos aprendido el esquema de las típicas formas de actuación en el derecho administrativo. Pero está todo en cambio. Está todo evolucionando y reformándose. Y quería deliberar un poco los motivos por este proceso en los últimos años. O mejor dicho, durante ya las últimas décadas. Se puede preguntar también, ¿está en crisis el propio concepto del acto administrativo? El acto administrativo, todos sabemos lo que significa. Se ha dicho que en el derecho francés, lo que me extraña mucho, no existe definición positiva por ley del acto administrativo. ¿Laurence? ¿Niha par de definición clara en Francia, don Alóa? En Alemania sí es el caso. Tenemos el famosísimo artículo 35 de nuestra ley de procedimiento administrativo que dice un acto administrativo es un acto individual de una autoridad pública en el terreno del derecho público y con el fin de eso es decisivo la individualización de las consecuencias jurídicas. El acto administrativo sirve para ejecutar normas abstractas. De manera que el acto administrativo tiene, como ya se ha dicho, esta famosísima función de decisión individualizada. En el caso concreto aplicamos la norma y entonces dictamos el acto que tiene por finalidad, más importante, la ejecución de consecuencias jurídicas concretas, hacia afuera, hacia terceros. Esto, en muy pocas palabras, la definición, según la ley alemana del procedimiento administrativo, está en crisis, este concepto, en un principio tenemos que decir que no, claramente. Las autoridades públicas siguen trabajando bajo el uso, con el uso del acto administrativo, especialmente en los terrenos, lo que los colegas franceses suelen llamar la puissance publique. No sé si hay un concepto parecido en español, en castellano, policía, actuación de policía. Cada vez cuando se trata de invadir en los derechos individuales del individuo, del ciudadano, se necesita en el Estado de Derecho una norma de autorización, una competencia, y necesitamos luego especialmente el acto administrativo para aplicar órdenes o prohibiciones frente a los ciudadanos. O sea, ahí en el campo de la actuación policial, claro está que sigue teniendo toda su razón el acto administrativo. Pero más allá ha cambiado mucho, como ya he dicho en los últimos tiempos, el mundo ha cambiado y se muestra cada vez más complejo y complicado, porque el mundo es más complicado debido al desarrollo técnico. Piénsense en el desarrollo técnico solo en el área del medio ambiente, u otras áreas del derecho de la propiedad técnica, áreas de los medios de telecomunicaciones, internet, etcétera, etcétera. El mundo está mucho más complicado que antes. Estamos además ante los fenómenos de la globalización, de la liberalización, que quiere decir que en los últimos años, supongo que esto ha sido el caso también aquí en Costa Rica, mucho de lo que antes era en manos de monopolios estatales, monopolizado en manos del Estado, se ha abierto, los mercados se han abierto, frente al acceso de terceros en estos mercados, telecomunicaciones, energía, tal vez también en el campo del suministro de agua, suministro de servicios de desechos, etcétera, etcétera. Y muy unido al concepto de la liberalización va el concepto de la privatización. En muchos casos, hoy en día ya no estamos ante actores estatales, municipales, regionales, provinciales, cuando se trata de llevar a cabo en concreto servicios públicos, sino de actores o bien meramente privados o bien mixtos. Frecuentemente estamos también entre cooperaciones entre privados, entre entes estatales y entes privados. Estamos hablando en Alemania, una palabra clave del debate hoy en día también es lo que llamamos mehr ebenensystem, en español los sistemas a distintos niveles, sistemas de gobernanza multiniveles, como se suele llamar también en español, que quiere decir esto, simplemente que ya no estamos hoy en día ante nuestros propios ordenamientos nacionales de derecho administrativo, nacional, regional, provincial, hasta ordenamiento municipal, sino por encima vienen otros ordenamientos y especialmente ordenamientos internacionales. No es tanto así aquí en Latinoamérica, quizás en el marco del Mercosur o de otras agrobaciones, cooperaciones transfronterizadas con otros países, pero en Europa, desde la perspectiva de Francia y Alemania, es significante la supraposición de otros ordenamientos que en Europa es por supuesto el ordenamiento de la Unión Europea con su derecho primario y secundario derivado en forma de directivas, miles, miles, miles de directivas y reglamentos. Todo esto hace más complicado nuestro tema, con lo cual también las tareas administrativas que tiene que cumplir el Estado se muestran cada vez más complicadas y complejas, y como ya he dicho ayer, el Estado frecuentemente, por lo menos el Estado como lo conocimos antes, el Estado digamos hierárquico, llega a los límites de sus capacidades, límites de capacidades personales, personal de la administración, límites de dinero, de plata simplemente, para llevar a cabo todas las tareas en el medio ambiente, y límites de know-how, del conocimiento en las distintas ramas de la complejísima vida cotidiana con la que estamos viviendo. De ahí que surge el límite del Estado cooperativo, un debate que ya se está llevando a cabo desde los inicios de los años 70 del siglo pasado, en vez de la actuación unilateral de los entes estatales, observamos cada vez más la gestión de los asuntos públicos a través de la negociación, por ejemplo, de la participación ciudadana y a través de muchos nuevos ordenamientos y procedimientos, digamos, consensuales, en vez de administración jerárquica, desde arriba hacia abajo, ahora bottom-up, desde abajo de los ciudadanos hacia arriba. En vez de la política coercitiva y de regulación, encontramos cada vez nuevas formas, digamos, blandas de actuación, por ejemplo, a través de meros incentivos para los particulares, la administración legisladora ya no trabaja a través de órdenes jerárquicas, prohibiciones vinculantes, sino incentivos, incentivos para el comportamiento de los consumidores, de los productores de bienes y servicios para mantener el medioambiente, etcétera, etcétera, formas blandas más que jerárquicas y de ordenamiento vinculante. También surge la palabra clave de los private-public partnerships, seguro que se conoce este fenómeno aquí en Costa Rica, la cooperación entre empresarios particulares, privados, con los entes de la administración pública, muy frecuente, muy debatido, muy novedoso, desde hace muchos años ya, y en pleno proceso de evolución, la evolución todavía no ha terminado, siempre se desarrolla una nueva tipología y formas de la cooperación empresarial, especialmente, para llevar a cabo, especialmente servicios públicos entre el Estado y los particulares. Y el new public management, esto también ha sido una ola en los últimos años, dos décadas, diría yo, estructurar la administración pública como una empresa, según criterios no tanto del derecho público, sino del management y de la ciencia económica. Todo esto ha tenido por consecuencia lo que llamamos también la retira del Estado. La retira del Estado cada vez más se ha retirado de los asuntos públicos, se lleva a cabo de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y esto ha traído consigo una fuerte informalización y también flexibilización de la actuación administrativa. Y como ya he dicho, estamos debatiendo sobre nuevos tipos, meramente consensuales, de actualización. Por ejemplo, en el derecho de la planificación en Alemania, planificación de infraestructuras públicas, es muy frecuente que aplicamos, usamos remedios informales para negociar entre el operador, por ejemplo, de un aeropuerto, la administración pública y sobre todo para los ciudadanos que están viviendo alrededor de un futuro nuevo aeropuerto, se crean mesas redondas. Mesas redondas no tienen nada que ver con las formas tradicionales del derecho administrativo. Y entonces surge la tarea para los administrativistas para desarrollar límites jurídicos que se tienen que imponer a lo mejor a estas nuevas actuaciones. Bueno, yo voy a dejar, porque esto ya está tardado demasiado, entrar más en la tipología de las actuaciones informales. Quizás unas pocas palabras a este fenómeno. Desde siempre hablamos en nuestros libros de estudios sobre el derecho administrativo, sobre actuaciones meramente informales de la administración. Sabemos que hay un gran abanico de posibles formas de apariencia de estas formas de actuaciones informales. Por ejemplo, meras informaciones de la administración, actuaciones meramente fácticas, podemos decir, como pueden ser las obras públicas. Obras públicas no es un acto administrativo, es una obra pública, en fáctica, pero que puede llevar consigo consecuencias dañosas o favorables para los ciudadanos. Hasta actuaciones informales, como acabo de expresar en procesos de autorización y planificación. Cada vez, claro, es informal la actuación de la administración, pero sin embargo, en nuestros estados de derecho tenemos que preguntar dónde están los límites jurídicos, también para actuaciones informales. No pueden desarrollarse ajeno, más allá de la propia legislación, por obvias razones del estado de derecho. Ahí surgen muchos problemas, solamente para esposarles un único problema que ha traído, considerado gran atención en Alemania, que son los semáforos gastronómicos. No sé si lo conocen aquí, también lo he traducido así, gastroample en alemán. Lo que significa esto, de vez en cuando, algunas administraciones públicas tienen páginas en el Internet donde advierten a los consumidores en contra de determinados establecimientos gastronómicos. Algunos restaurantes chinos, no quiero ser discriminatorio aquí, pero en Alemania existe un chiste diciendo que en las cocinas chinas se usan gatos. Es lícito esto, una administración pública advierte a través del Internet en contra de la visita, del uso de restaurantes determinados, luz roja para aquellos que usan, no sé, cosas que no deben ser en la comida y luz verde para otros restaurantes de Michelin, de uno o dos estrellas. ¿Es lícito esto? Gran problema. Ahí estamos cada vez primero con preguntas de competencia. Hay una base de autorización de competencia para la administración que actúa de esta manera y sobre todo esto invade los derechos fundamentales de los afectados, de los operatorios, operadores de los establecimientos gastronómicos, etcétera, etcétera. Bien, únicamente para esposarles un punto de problema en cuanto a la actuación informal. Bien, ahora tendría que funcionar este aparato. Volviendo al concepto del acto administrativo, el colega me ha pedido que trate un poco sobre el concepto de la algemeinverfügung, dicho en español, la decisión del destinatorio general. Ya en el propio artículo que acabo de citar, el artículo 35 de la ley de procedimiento administrativo, existe una segunda frase, en la primera frase la definición del acto administrativo en sí, y en la segunda frase se dice literalmente lo siguiente, un acto administrativo de destinatorio general es un acto administrativo dirigido a un círculo de personas determinado o determinado por criterios generales o que concierne a la naturaleza del derecho público de un bien o de su uso por la colectividad. Lo que se requiere es claro, en relación con los destinatorios hay actos administrativos que no tienen que ser expresados, adresados especialmente a personas determinadas, sino que basta, así se facilita de manera la labor administrativa, basta la publicación en público, en medios de comunicación, por ejemplo, de un acto administrativo, cada vez cuando este acto administrativo se dirige a una variedad de personas, pero que tienen que ser por lo menos determinables. Cuáles pueden ser grupos determinables, pueden ser los consumidores, pueden ser los dueños, los propietarios de inmuebles, de viviendas, también tenemos aquí el concepto de las señales de tráfico, las señales de tráfico jurídicamente en Alemania se interpretan como estos actos administrativos, actos, decisiones de destinatorio general, porque tienen vinculaciones, el semáforo de tráfico, luz verde, luz roja, da unas órdenes para los usuarios de la carretera y los propios usuarios de la carretera, son un grupo determinable, según esta excepción, digamos, esta regla especial sobre la decisión de destinatorio general. También se usa, segunda alternativa, se usa este instrumento para la dedicación, bajo el derecho público, es un concepto especial parecido al concepto de dominio público aquí en sus países y en el domín público en Francia, para la dedicación de carreteras, de infraestructuras públicas, para el uso público de puentes, de aeropuertos, etcétera, etcétera. Cada vez cuando, digamos, ahí está una autopista con cuatro carriles que debe servir para la comunicación del tráfico y no para otros fines, esto se realiza mediante un acto, mediante la decisión de destinación general. Problema grande y grave en este contexto, la delimitación de este acto administrativo generalizado, digamos, es algo generalizado por un lado, y por otro lado, la propia actividad reglamentaria de la administración. Nosotros sabemos que al lado del acto administrativo, la administración también puede dictar normas, reglamentos, ordenanzas, etcétera. En este contexto, ustedes tienen que saber, y creármelo, que en Alemania somos muy rígidos, muy restringidos con la actuación normativa del poder ejecutivo, por razones de, ¿cómo se dice? Balance of powers, de los poderes públicos, la separación de poderes por un lado, y por otro lado, somos muy restringidos, eso hay que saber, por motivos históricos. Hemos hecho muy malas experiencias con la facultad normativa del poder ejecutivo durante el régimen nacionalsocialista, porque al fin y al cabo, los nacionalistas, nacionalsocialistas, llegaron al poder a principios de los años 30 del siglo pasado a través de ordenanzas de emergencias que había dictado en aquellos tiempos el gobierno y que abrió la puerta de acceder al poder de los nacionalsocialistas, respectivamente, de extinguir todos los ordenamientos de Estado de Derecho en aquellos tiempos. Por eso, hoy en día, estamos muchísimo más rígidos con la potestad reglamentaria que, por ejemplo, en Francia. En Francia, según mi aprecio, existen más reglamentos, reglamentos, que leyes. Es muy frecuente la actuación administrativa. Entonces, el problema en nuestro contexto aquí, ¿dónde empieza la actividad normativa y hasta dónde llega el derecho de dictar estas famosas decisiones del destinatorio general? Ejemplo actual, la regulación de las redes en Alemania, la autoridad de regulación de las redes, dicta actos para la totalidad de los operadores de las redes de energía. Tenemos muchísimas redes de energía en Alemania, alrededor de mil, solo en el campo del suministro de electricidad. Entonces, se pregunta, ¿es esto todavía un acto administrativo o es ya una norma? Si es una norma, no se puede hacer esto. Es prohibido, por las razones que acabo de expulsar, muy rígido el esquema en Alemania, con lo cual, por razones de mera eficiencia, el Tribunal Supremo, Buenos Aires, ha dicho en este contexto que se trata de un acto administrativo general, no de una norma en forma de la decisión del destinatorio general. Ha sido un poco un truco, pero de otra manera no podríamos resolver el tema. Luego, algunas palabras sobre las llamadas disposiciones anexas, nebenbestimmungen. Estas son disposiciones que se añaden al propio acto administrativo. Un acto administrativo puede ser dictado según discrecionalidad adecuada, como dice la ley, con disposiciones anexas. O sea, que hay la regulación del acto administrativo y al lado vienen disposiciones anexas. La ley dice también cuáles pueden ser aquellas disposiciones anexas. Se puede tratar de una limitación temporal o de un aplazamiento, de entrada en vigor del propio acto administrativo, de una condición con el condicionamiento. Por ejemplo, una autorización para construir va unido con una condición de crear sitio para parking, para parking de los coches. Eso, por ejemplo, luego existe la reserva de revocación. La administración se puede reservar el derecho de revocar posteriormente una autorización una vez otorgada. Obligación especial es otro tipo de disposición anexa. Obligación especial, por ejemplo, la ubicación de una gran nueva planta industrial para producción de bienes. y el operador esté obligado a realizar medidas medidas de medio ambiente. Protección de aguas, de regular las emisiones, etcétera, etcétera. Allí trabajamos con las obligaciones especiales. Y esta misma obligación especial se puede también reservar para tiempos posteriores, reserva de incorporación posterior, modificación o de complementación de una obligación. Cosa singular en este contexto, si el requeriente tiene derecho a un acto administrativo, o sea, verdaderamente derecho, derecho a una admisión de una obra, o admisión de un urbanismo, solo puede ser acompañado este acto administrativo de una disposición anexa si esta se encuentra admitida por norma, por ley, o si debe garantizar la observancia de los requisitos legales del acto administrativo. Una restricción, como se puede ver claramente. Lo que se tiene que mencionar en este contexto es que estas disposiciones anexas al acto administrativo tienen gran relevancia práctica y jurídica, particularmente en lo referido a autorizaciones de actividades comerciales o actividades industriales o a autorizaciones en el campo del urbanismo. La finalidad de las disposiciones anexas es la elasticidad de la administración, quiere decir, una solicitud no tiene que ser negada por obstáculos jurídicos, sino ellos pueden ser superados los posibles obstáculos jurídicos en el otorgamiento de un permiso de construir, por ejemplo, los obstáculos jurídicos pueden ser superados mediante disposiciones anexas. en vez del no, la administración no esté obligada de negar el acto administrativo, sino que puede decir sí, pero, admito la constricción, pero bajo determinadas condiciones. Desafíos dogmáticos y doctrinales en este contexto se trata cada vez de la delimitación del propio contenido del acto administrativo principal, hasta dónde va el contenido del acto administrativo principal y dónde empieza la disposición anexa, delimitación entre los distintos tipos de disposición anexa, cuál es una condición, cuál es una, una obligación especial, etcétera, etcétera. Pero lo más importante para ustedes sería, según mi modo de ver, en este contexto, saber en lo referido a la vía judicial, ahí existe la singularidad, la peculiaridad, según el derecho alemán, que estas disposiciones anexas se pueden invadir, o cómo se dice, se pueden, ante los tribunales del contencioso administrativo, se pueden atacar de manera aislada, o sea, que no tenemos que atacar el acto administrativo en sí, sino que podemos ocurrir por la vía judicial únicamente en contra de una determinada disposición anexa. Esto ha sido clarificado últimamente en la doctrina del Tribunal Supremo del Contencioso Administrativo. Otra pequeña peculiaridad que existe en forma del compromiso por parte de la administración, también regulado en la ley de procedimiento administrativo, precisamente en el artículo 38 de aquella ley, también de gran relevancia práctica y jurídica. Estamos ante el fenómeno de la auto-vinculación de la administración pública en cuanto a futuros, a futuras actuaciones, que no tienen que ser actos administrativos, puede tratarse de cualquier actuación administrativa, lo decisivo en este contexto es que la administración promete algo, promete un determinado comportamiento administrativo en el futuro próximo o lejano y claro, ahí surge cada vez el problema que conocemos todos, de la protección de la confianza legítima, del ciudadano que se ve enfrentado a tales promesas. Hay muchos tipos de promesas, un único tipo singular está regulado en la ley de procedimiento administrativo que es la promesa digamos o el compromiso en forma de un acto administrativo. Se puede dictar un compromiso en forma de un propio administrativo lo que hace la cosa mucho más simple entonces tenemos la vía judicial etc. mucho más fácil y eficaz que en el caso contrario de que haya solamente una cosa informal un comportamiento informal un señor de la administración dice si, si, mañana daremos una concesión una admisión de tu planta industrial y luego no pasa nada. Entonces siempre surgen problemas de prueba en la vía judicial por lo cual tenemos regulado este instrumento específico compromiso en forma de un acto administrativo en la ley. En este contexto habrá que esbozar quizás otra gran problemática muy estrechamente conectado con el problema de la protección de la confianza legítima y donde trabajamos también con estos instrumentos de compromiso administrativo y para poner un ejemplo juega gran relevancia en la jurisdicción del consensioso administrativo en nuestro país la admisión a mercados de empresarios a mercados ferias etc. Tómense el ejemplo de usted es operador de una montaña rosa y quiere participar en una feria de verano de un municipio y escribe su solicitud para ubicar la montaña rosa en esta feria luego la administración del municipio dice lo sentimos mucho ya está acabado toda la plaza ya no hay sitio para más operadores de carouseles etc. entonces si existe toda una doctrina que se llama la doctrina de la auto vinculación de la administración pública esta doctrina se basa básicamente en el artículo 3 de la ley fundamental de la constitución que es el derecho al trato igual de los ciudadanos y cada vez cuando tenemos en este contexto normalmente siempre existen anteriores experiencias prácticas de la actuación administrativa en los años anteriores yo he sido admitido con mi montaña rosa en este año por primera vez no me admiten a la misma feria claro está es una infracción al fin y al cabo del derecho al trato igual pero de gran relevancia práctica esta temática también bien bien vamos a terminar y yo me tienen que parar si hablo demasiado pero algunos minutos me quedan señor Otis de manera que podemos terminar con ahora sí y después de lo que hemos dicho antes con las propias actuaciones cooperativas y un caso específico y de primera importancia en este contexto es seguramente el contrato de derecho público o bien llamado también el contrato administrativo todo un concepto para nada novedoso ya está el contrato de derecho público está regulado desde los años 70 en la ley de procedimiento administrativo y nosotros hemos deliberado sobre esto no existe en la legislación de Costa Rica contrato administrativo contrato de derecho público sí existe él dice que no me extrañaría porque es un es un es un instrumento bastante común y conocido en nuestros estados de derecho contrato claro la propia palabra del contrato dice que ya no estamos ante una actuación meramente jerárquica de la administración sino cooperativa para un contrato lo sabemos del derecho civil necesitamos dos personas necesitamos una voluntad mutua entre los dos y esto también se ha hecho viable en el campo del derecho administrativo tras las épocas de la liberalización y la privatización este tema posee una enorme importancia en la administración pública contemporánea por los motivos que ya hemos visto antes los artículos se regula el contrato de derecho público en la ley de procedimiento administrativo pero solamente de manera fragmentaria solamente unos pocos principios y pocos tipos de determinados contratos están verdaderamente regulados en la ley de procedimiento administrativo el resto puede ser reglado por la legislación sectorial tenemos leyes que desarrollan tipos específicos de contratos de derecho público tómense el ejemplo de nuestro código urbanismo bau gesetzbuch en alemania donde se encuentra el instrumento del contrato de urbanismo es un instrumento bastante común bastante popular de que se trata se trata de dejar a un señor privado a un particular a lo mejor una oficina de ingenieros la propia planificación de un determinado terreno dentro de un municipio sabemos que normalmente el urbanismo está llevado a cabo por la administración del municipio planes de urbanismo etcétera de desarrollo etcétera etcétera pero en este caso tenemos la privatización tenemos la posibilidad de otorgar a un particular incluso la propia tarea de planificación por supuesto bajo el auspicio bajo el control de la administración pública pero eso es una cosa muy atractiva para los participantes en procesos urbanísticos de manera que hace más eficaz descarga la administración pública y da la posibilidad de desarrollar modelos de urbanismo hecho de una mano a partir a partir de la planificación hasta la ubicación y construcción de las casas viviendas etcétera un ejemplo para tipos especiales regulados en la legislación sectorial luego el instrumento del contrato de derecho público posee gran importancia en el derecho social tenemos no sé si ustedes han oído del proceso Hartz IV eso ha sido toda una época los franceses conocen Hartz IV porque es lo que está promulgando el señor Macron para Francia toda una renovación del estado social mediante reforma en el sector de desempleo de ayudas para desempleados ayudas para gente negociada ahí en Alemania tuvimos un gran proceso se tiene que decir de recortes drásticos en cuanto a estas subvenciones estatales esto se llama Hartz IV y para darles un ejemplo en este contexto hoy en día si usted es sin empleo en Alemania se dirige a la administración de desempleo del municipio y ahí ya no se trabaja en base de actos administrativos sino que se emplean contratos con el desempleado contrato yo te doy el dinero yo te doy cada vez cuando tú desempleado haces pasos en la dirección de encontrar un trabajo o que participes en cursos en cursos de especialización para 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 facilitarse encontrarse un puesto de trabajo mediante derecho perdón mediante contrato administrativo o mediante contrato de derecho público muy frecuente también en el campo del derecho ambiental ahí encontramos contratos sobre por ejemplo muchos contratos de derecho público pero específicamente contratos sobre el saneamiento de suelos en zonas industriales los los suelos contaminados se tienen que sanear saneamiento igual de aguas acreditación acreditación de gente que puede llevar a cabo por sí mismo privados particulares ingenieros que pueden llevar a cabo tareas de control del medio ambiente eco audit muchos mecanismos modernos en este contexto y también una palabra clave en este contexto el contrato de derecho público juega un gran papel en el campo de lo que llamamos nosotros la privatización funcional que es privatización funcional la privatización funcional es lo que dije antes cuando se refiere al fenómeno de las private public partnerships ejemplo simple un establecimiento municipal una empresa municipal de suministro de gas o de electricidad decide llevar a cabo esta misma tarea ahora junto con un particular otro ejemplo desde siempre la autoridad pública tiene que construir carreteras aeropuertos otras infraestructuras públicas y en estas obras públicas necesitamos empresas que verdaderamente ejecuten la construcción las obras de construcción normalmente se trata de empresas privadas pero estas empresas privadas trabajan por encargo con el encargo de la administración pública con lo cual uno se puede contemplar estas empresas también como tool tool en español herramiento de la administración pública esto es el fenómeno funcional y en este contexto en vista ante el horizonte del fenómeno de la privatización se pueden imaginar fácilmente que el contrato de derecho público tiene una gran relevancia en este contexto y se escribe se llevan a cabo investigaciones científicas múltiples en este contexto sobre la tipología sobre los límites jurídicos etcétera etcétera hablando de los límites jurídicos que preguntas hay que resolver cada vez cuando estamos ante una actuación meramente contractual de la administración en primer lugar se trata de la debida delimitación entre derecho privado y derecho civil y derecho público se trata verdaderamente de un contrato de derecho público o estamos como frecuentemente ante el caso de un mero contrato civil esto se hace según la doctrina en Alemania de separación entre derecho civil y privado no voy a entrar en detalles pero solamente quería dejar claro en este contexto que frecuentemente dos puntos en este contexto frecuentemente estamos ante contratos con naturaleza mixta es decir que contienen partes de derecho público y también de partes de derecho privado tómanse el ejemplo del otorgamiento de ayudas públicas subvenciones ahí la propia y ese es el segundo punto la propia administración tiene según la doctrina alemana la libertad de elección entre las formas de actuación la administración pública es libre en decidir actuar en formas de derecho privado o actúa en formas de derecho público cuando actúa en formas de derecho privado rige como excepción la prohibición como decimos en los libros de estudio de la huida al derecho privado que quiere decir eso la administración no puede huirse al derecho privado puede aplicarlo puede concluir contratos de derecho privado pero no huirse al derecho privado en el sentido de que se escape de las propias vinculaciones del derecho público en otras palabras también en el caso de que la administración pública actúe en formas de derecho privado ella queda vinculada especialmente por los derechos fundamentales por las reglas sobre competencias estatales etcétera etcétera es un poco complicado este esquema pero tiene mucha flexibilidad como podrían ver o derecho privado o derecho público tenemos contratos mixtos esto da flexibilidad a la propia administración pública y sirve en muchos casos para resolver problemas prácticas otro problema puede surgir igual que en el contexto con el acto administrativo que hacemos con derechos de terceros y la posiblemente debida participación de otras administraciones públicas en el acto administrativo en los trámites formalizados digamos de la administración esto queda claro los terceros pueden invadir por la vida judicial contra un acto administrativo que otorga un permiso de construcción cuando yo siendo vecino no me gusta esta construcción yo puedo invadir contra el acto administrativo que pasa en el caso de un contrato ahí la ley dice que se tienen que aplicar de manera adecuada y anóloga las normas sobre el acto administrativo de manera que al fin y al cabo los terceros siguen teniendo los mismos derechos como frente a un acto administrativo y lo mismo pasa lo mismo sucede en el caso de las administraciones de las demás administraciones públicas que participan en el caso bien y finalmente les he traído literalmente lo que dice la ley de procedimiento administrativo sobre el acto sobre el contrato de derecho público como había dejado claro solo regula algunos aspectos de la gran temática de nuestros contratos y podríamos ir estudiando solamente no muchos solamente tres artículos el primero dice de manera general y tal y como yo lo he dejado esposado una relación jurídica en el ámbito del derecho público puede ser establecida modificada o anulada por contrato de derecho público salvo que la normativa no disponga lo contrario claro está existen normas en nuestra legislación administrativa que prescriben explícitamente el uso de actuaciones formalizadas no permiten entonces el contrato y luego en particular la autoridad administrativa puede en lugar de dictar un acto administrativo celebrar un contrato de derecho público con aquel que en lo demás sería el destinatorio del acto administrativo entonces hablamos del contrato subordinario concluimos un contrato con una persona con el cual normalmente resolveríamos el caso mediante un acto administrativo el dueño de una casa que quiere construir una segunda casa le permitimos no a través de un acto administrativo sino a través de un contrato de urbanismo luego podemos distinguir el contrato de conciliación según el artículo cincuenta y cinco de la ley puede ser celebrado un contrato de derecho público en el sentido antes expuesto de un contrato subordinario o sea en vez de un acto administrativo por la cual la incertidumbre existente en la consideración razonable del asunto o de la situación jurídica cesa mediante conciliación recíproca contrato debe servir a arreglar incertidumbres sobre la situación jurídica del caso concreto con lo cual estamos de nuevo ante un instrumento bastante flexible en manos de la administración pública y bien para terminar últimamente el artículo 54 contiene otro y propio subcategoría de contrato público se trata del contrato de contraprestación con la administración pública otra vez en el caso de un contrato que sustituye un acto administrativo el contratante de la autoridad administrativa se compromete a realizar una contraprestación entonces se admite un contrato si la contraprestación es convenida dentro del contrato para un objetivo determinado y le sirve a la autoridad administrativa para el cumplimiento de sus funciones públicas primero requisito segundo requisito la contraprestación tiene que ser ligada objetivamente con la prestación contractual de la administración administrativa y tiene que ser equivalente al principio en latín do ot des la administración promete algo y el ciudadano se compromete a una contraprestación tomase el ejemplo de un contrato sobre la urbanización de un terreno para actividades industriales se necesita luz se necesita comunicaciones tráfico etcétera entonces se hace un contrato con el ayuntamiento regulando el ayuntamiento del terreno por ejemplo para ubicar empresas industriales y las empresas industriales se obligan a contraprestar otros dinero y quizás otras cosas determinadas construcciones adicionales parking público cosas planteamientos etcétera estamos ante la situación de prestación y contraprestación hay dos requisitos entonces el contrato tiene que servir a fines públicos con lo cual quedan excluidos meros fines fiscales la contratación no es lícita cuando el ayuntamiento solo quiere ganar dinero tiene que perseguir un determinado fin público y el segundo requisito como había dicho el principio de la prestación y contraprestación tienen que ser en el mismo contexto contextual y tienen que ser adecuados en relación uno al otro para proteger claro está el suministrado el ciudadano con el cual la administración concluye este contrato al fin y al cabo diría yo en vista de la enorme importancia práctica de estas actuaciones cooperativas especialmente mediante contratos lo que hace falta en Alemania y diría en todos los demás países hasta hoy en día es una verdaderamente nueva dogmática y doctrina sobre contratos públicos hasta hoy en día solamente resolvemos preguntas singulares especiales y falta la visión global ahí queda bastante que hacer por los juristas para las ciencias jurídicas con lo cual termino mi intervención para hoy muchísimas gracias por su intervención y como siempre estoy con gusto abierto para preguntas y comentarios gracias